Pues muy buenas tardes de nuevo. Estamos aquí en el quinto, en el quinto programa de esta serie de programas de presentaciones de libros de escuelas formadoras de docentes de la entidad. En esta ocasión tenemos la presencia de dos distinguidísimos maestros de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, que ahorita están aquí, los están viendo, aquí estamos los tres en el enlace. Para iniciar, pues desde luego, la Secretaría de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, el Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo y desde luego el Departamento de Formación y Actualización de Docentes, les da a ustedes las más cordiales bienvenidas a esta quinta sesión de presentación de productos generados en las escuelas normales. En esta ocasión, el libro que vamos a presentar es Desafíos en la Formación Docente, un trabajo coordinado por el maestro Blas Gómez Heredia y nos va a hacer el favor de acompañar con comentarios la maestra Cecilia Aldaz Ponce. El maestro Blas, que es el coordinador de la producción de este libro, es un maestro normalista de muchos años, es maestro que ha trabajado en la formación de docentes por muchos años, muchos, 22. Y su ritmo de trabajo ha sido así como lo vamos a ver ahorita y como él no lo va a mostrar, han sido 22 años que ha estado trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida, las condiciones de existencia de la escuela normal, ¿cómo? Pues a través del trabajo académico. En este caso, el maestro es integrante de un cuerpo académico, el cuerpo académico Formación Docente y Desempeño Profesional, definido ya como un cuerpo de investigación, un grupo académico ya consolidado. Él es, pues, el coordinador de este libro que hoy vamos a presentar, Desafíos de la Formación Docente, un producto de la normal experimental de Parral, que es muy importante mencionar que es un producto derivado de los recursos que se generan a través de la federación a las escuelas normales. Entonces, menciono que se generaban, porque estos recursos creo que dejaron de existir. Bueno, quien nos acompañará también en esta sesión es una compañera maestra, formadora de docentes también, de la misma Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, la doctora Cecilia Aldaz Ponce. Ella nos va a apoyar con algunos comentarios en relación al libro y precisamente nos va a acompañar por la cercanía que como integrante del cuerpo académico Práctica Docente y Desarrollo Curricular y como compañera del maestro Blas ha estado presente en las distintas luchas y en los distintos trabajos que como docentes, formadores de docentes, tenemos que realizar. Entonces, para iniciar con este trabajo en donde vamos a tener un compendio de muchas temáticas muy interesantes que ahorita nos van a explicar tanto Cecilia como el maestro Blas, pues vamos a darle la palabra en primer lugar a la maestra Cecilia para que nos haga algunos comentarios en relación a este libro. Maestra Cecilia, muchas gracias por estar con nosotros, le agradecemos el tiempo que se dispone para esta sesión y sobre todo el tiempo que le ha dispuesto usted por muchos años a la formación de docentes. Tiene usted la palabra, Cecilia. Muchísimas gracias, antes que nada, gracias por esta invitación. Es para nosotros primordial poder mostrar al público en general cuáles son esos trabajos, esas capacitaciones, ese crecimiento profesional que tienen los docentes y estudiantes de nuestra institución y que ahorita pues se han visto reflejados en estos capítulos, en estos libros ya editados, ya publicados, que pues bueno, ahorita bien vamos a poder presentar. Las escuelas normales tienen el reto de equipararse, de sumarse a una comunidad de investigación educativa y sobre todo complementar aquellas áreas que competen a la formación docente, puesto que es el perfil en la columna vertebral de las escuelas normales. Este libro, que tenemos a bien presentar el día de hoy, lleva como título desafíos de la formación docente y ya ha tenido una primera edición en el año 2019, el cual es un producto de la investigación educativa que se hace al interior de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo. En este sentido, la Escuela Normal Experimental tiene su misión formar docentes de educación básica, preescolar y primaria, ciertamente comprometidos y capaces de enfrentar retos, esos retos que la sociedad actual sumamente nos está albergando. Los docentes, estudiantes y sobre todo también egresados de esta institución, tienen a bien conformar esta obra que está albergando reportes de investigaciones, tanto parciales como finales, que se suman a los compendios de investigación educativa que todas las instituciones, sobre todo aquellas de educación superior, y a través de los cuerpos académicos ya reconocidos y no reconocidos, grupos de interés también con los que cuenta la institución, pues bueno, se han sumado y han agrupado esta fuerza académica que la podemos proyectar desde la investigación educativa. El maestro Blas Alberto Gómez Heredia, en su calidad de representante institucional ante PRODEP, es quien a su vez coordina de forma muy comprometida este trabajo y el conjunto lo ha llevado al término, como hasta ahorita una obra publicada con registro ISVM. En este libro vamos a encontrar todos los resultados que hasta ahorita la Escuela Normal tiene, hasta el 2019 que fue publicado, estos resultados de investigación pueden bien demostrar aquellas áreas de oportunidad, aquellos progresos, aquellos retos a los que nos hemos enfrentado como estudiantes normalistas, como docentes normalistas y como profesionales de la educación en áreas, como bien lo mencioné ahorita, de educación básica, preescolar, primaria, y que se suman a un proyecto de mejora institucional que hemos logrado integrar en las diferentes áreas sustantivas que la educación y la misma escuela ha conformado. Tenemos a bien conformar este libro para poder publicarlo, para poder demostrar a la sociedad que hemos estado haciendo un gran trabajo, un trabajo comprometido en estos procesos de mejora y pues sobre todo en el impacto que pueda tener en los procesos de enseñanza de educación básica y pues sobre todo que la escuela normal lleve a bien esta mejoría, esta mejora, que pues sin lugar a duda va a culminar en un posicionamiento bastante relevante en las instituciones de educación superior. Quiero resaltar que el trabajo que hacen los cuerpos académicos de la institución es muy importante para poder tener la base tanto metodológica como teórica y pues sobre todo investigativa para esta producción. Muchísimas gracias por la participación. Queda la hora. Doctora, pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por darnos esta entrada inicial a la presentación que la parte de más peso la tendrá precisamente quien coordinó los trabajos en la elaboración de este documento, el maestro Blas Alberto Gómez Heredia. Maestro Blas, le damos la palabra para que nos comente estas situaciones que usted considera muy relevantes en relación a este libro. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes compartiendo lo que en la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo se ha venido realizando en este... de las diferentes actividades académicas y sociales que llevamos a cabo y culturales, pues una de mucha importancia es la difusión de lo que producen los investigadores al interior de nuestra institución. Estos grupos, cuerpos académicos, grupos de interés que quieren formar un cuerpo académico, así como docentes, investigadores independientes, pues han venido realizando un esfuerzo para poder llevar a buen término sus investigaciones. Y en este caso, además de estos grupos, pues también se ven involucrados estudiantes egresados de nuestra escuela, que a través de generarles la cultura de la investigación, cuando estuvieron como estudiantes, pues también colaboran con algunas aportaciones de lo que vienen haciendo ahorita en sus escuelas donde están en servicio. De igual manera, participan estudiantes que, pues, en sus trabajos de investigación, sobre todo para titulación, han realizado excelentes productos que les permiten ser publicados, como en este caso fue en este libro y en otros más que en un futuro presentaremos. Como lo dice este libro, que se titula Desafíos de la Formación Docente, pues, incluye diferentes obras con temáticas distintas, pero que al fin y al cabo se vienen realizando como lo que dice su título. Es la búsqueda de sobrellevar estos desafíos que enfrentamos diariamente en nuestra labor de formar docentes de calidad y con espíritu de servicio para atender la sociedad del sur del estado de Chihuahua y, de hecho, pues, de todo el estado, porque muchos de nuestros egresados van a brindar su servicio al norte, al norte, a Ciudad Juárez y a toda la zona de la frontera, así como por la sierra. Y, pues, entonces, estos desafíos se enmarcan al enfrentar tanto la formación como su servicio en estos contextos. En este caso en particular, la obra consta de nueve capítulos, sí, referente a las siguientes temáticas. Uno de ellos nos habla de la formación y profesionalización docente de los cambios del siglo XXI. Esta obra fue elaborada por la maestra Judith Martínez Terrazas, el maestro Gerardo Silva Jasso, el maestro Oscar Isaac Duarte Herrera y el maestro Javier Cruz Valdés. Ellos se enfocaron en dos aspectos que ellos consideran fundamentales para mejorar la formación de nuestros docentes, que es apuntar hacia aportaciones referentes a la política educativa de nuestro sistema. Ellos marcan dos cuestiones fundamentales para poder mejorar la formación docente, derivándose en la política pública, que vienen siendo las que las reformas educativas deben de llegar a la escuela y al salón de clase, y que el docente sea el que lleve a cabo esta transformación de las reformas que cada ciclo nos llegan a nuestras instituciones. Otro aspecto que ellos manejan es diseñar políticas integrales para docentes que superen los enfoques basados en que para mejorar solo se debe cambiar algún aspecto. Entonces, aquí nos maneja que todo lo que la política pública debe ser integradora, debe de ser abarcativa, y que ellos basándose en estos dos aspectos, realizaron un estudio hermenéutico para poder detectar qué características debe de tener esta adopción de las reformas en cuanto a la política pública educativa, para que las formadoras de docentes, pues, las tomen como un cambio positivo y no como un cambio negativo, como en ocasiones se vienen manejando en cuestión de las reformas. Otro trabajo que se maneja en nuestro libro es tensiones de cambio implementadas para la transformación del docente en formación en los maestros en servicio de la educación primaria. Este trabajo fue hecho por un alumno, en su momento, ahorita es un egresado, que es el licenciado Mauricio Terán Delgado. Él intentó responder a la pregunta de investigación, ¿cómo enfrentan el cambio ejerciendo en la escuela primaria los egresados de la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, formados en el Plan 2012? Él, su estudio, lo basó en tres tensiones que enfrenta el alumno una vez que sale de la normal, de la normal básica a enfrentar la realidad. Esas tensiones, él las marca como la pertenencia de la transformación y la formación contra las carencias de los planes de estudios. Él dice que esta tensión se ve muy marcada a la hora que enfrentan el servicio nuestros egresados. La segunda es nuevas responsabilidades contra el shock de la realidad y su asimilación. Sí, él maneja que las responsabilidades son muy distintas en cuestión de cuando es un estudiante normalista, cuando ya es un docente en servicio, y se enfrenta con esta realidad que muchas veces no es como ellos la habían visualizado. Incluso, pues, ahí menciona que a pesar de los diferentes recorridos que se hacen en un curso donde les muestran los contextos donde posiblemente van a trabajar, el shock de la realidad es muy diferente y muy fuerte como ellos lo imaginaban. La tercera tensión es la formación continua contra la zona de confort. Sí, él menciona que muchos docentes pretenden seguir, en el estudio que hizo muchos, pretenden seguir habilitándose y estudiando posgrados. Sin embargo, sí, un porcentaje marcado, prefieren estar en esta área de confort y ya no seguir con su formación continua. Este capítulo nos habla entonces de cómo los docentes egresados, bueno, los docentes que egresan de nuestra institución enfrentan, de cierta manera, la realidad del servicio en las diferentes maneras que se los he comentado. Otro capítulo interesante de este libro es un estudio de clase de matemáticas que se hizo ya hace algún tiempo, donde los autores de ese trabajo, de su servidor, el maestro Blas Alberto Gómez Heredia, el doctor Juan Manuel Vázquez Molina y el maestro Javier Cénez Gutiérrez. Este trabajo consistió en que con la cooperación y con el apoyo de seis alumnas que en aquel entonces estaban cursando quinto semestre de la licenciatura en educación primaria, nos ayudaron para realizar un estudio en los seis grados de cómo impactaban planes innovadores de clase en la asignatura de matemáticas para que se desarrollaran los niños en escuelas rurales y urbanos marginadas. Este estudio se hizo en algunas zonas, como fue en una primaria de Salaises, una primaria de Huaxoxi y en otra de Vallesa. Entonces hicimos esta investigación con estas seis alumnas como colaboradoras donde nos enfocamos en los seis grados de primaria con diferentes temáticas que fuimos abordando en lo cual se realizó un estudio de caso para ver los resultados de estas planeaciones que las mismas estudiantes realizaban y que se fueron adaptando para tener un impacto en estas comunidades, en estas escuelas con estas características. Otro trabajo más muy interesante que tenemos por aquí es la emancipación de la mujer a través del desarrollo del pensamiento matemático en sectores de vulnerabilidad. Esta obra estuvo a cargo de la doctora Cecilia Aldas Ponce, de la maestra Claudia Elizabeth Sandoval Arguello y de la maestra Lisette Valderrama Legarreta. Este es un trabajo muy interesante ya que sus objetivos era educar en el pensamiento matemático a las mujeres en situación de vulnerabilidad como medio para la independencia, libertad y empoderamiento, sí, aplicando diferentes estrategias didácticas de la matemática situada para dotar a las mujeres vulnerables elementos básicos empleables en su vida cotidiana y para desarrollar su pensamiento crítico a partir del razonamiento, la lógica y el pensamiento creativo de las matemáticas básicas. Ellos hicieron este estudio muy interesante respecto a cómo las matemáticas ayudan pues a las mujeres vulnerables a que se empoderen y a que tengan este pensamiento crítico que les permita salir adelante en su vida. Sí, es un estudio muy interesante. Otro más que tenemos es la enseñanza de las matemáticas y la perspectiva de género en una escuela formadora de docentes. Al igual que el capítulo anterior, este estudio tiene que ver con la cuestión de género. En este caso, se analizaron cuáles son las percepciones de los y las maestras referente a la perspectiva de género que se tiene alrededor de la enseñanza de las matemáticas en la escuela normal, conocer cuáles son las experiencias que se viven a partir de la práctica docente y visualizar los preceptos culturales y sociales que conllevan a sus respuestas y permitir indagar en el impacto que se tiene en las aulas. Entonces, este estudio también, este estudio de género, enfocándose en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en una escuela normal, tuvo resultados muy interesantes en cuanto a cómo se vive este aspecto de la enseñanza de las matemáticas en las mujeres, ¿sí? En la enseñanza y el aprendizaje, en donde participaron en este estudio, pues, docentes, estudiantes que dieron su opinión de lo que han vivido en este sentido. Otro trabajo más es la clase de educación física como promotor de valores y desarrollo del niño en el preescolar, desde la práctica docente de las alumnas en cuarto semestre de la escuela normal Miguel Hidalgo. Este trabajo fue realizado por el maestro Jesús Sayalaurías, la maestra Lisbeth Lucero Sapien Urbina, la maestra Isla Graciela Monarres Mora y la maestra Laura Prieto Arredondo. En esta investigación se abordaron los procesos axiológicos y su desarrollo como parte fundamental del ser humano y, por ende, el proceso de formación de los futuros profesores de educación preescolar, donde se analiza la importancia de la clase de educación física. Este estudio se enfocó cómo la clase de educación física permite a los niños desarrollar su pensamiento, desarrollar su creatividad y, a su vez, los valores en la clase de educación física. Es un estudio muy interesante debido a la naturaleza del mismo, donde, pues, muchas veces no pensamos que esta clase de educación física permite trabajar estos aspectos del desarrollo del pensamiento y de los valores en los niños de preescolar. Y este estudio fue enfocado en cómo lo realizaban las alumnas, cómo lo implementaron esto las alumnas de cuarto semestre de la licenciación de educación preescolar en los jardines de niños. Un trabajo más, en este caso son nueve, vamos en el seis, siete. Es el liderazgo y su relación con el rendimiento académico. Ese trabajo lo realizaron la maestra Nakasira Chutriana, la maestra Nina Patricia Sandoval Sánchez y el maestro Hugo Chaparro Rodríguez. Como su nombre lo indica, hicieron ellos un estudio al interior de nuestra escuela donde detectaron e indagaron las percepciones de toda la comunidad normalista con ciertos indicadores para conocer y ellos inferir cómo el liderazgo, la manera en que se lleva, y ellos identificaron varias dimensiones del liderazgo, cómo con estas dimensiones y cómo son trabajadas por los líderes al interior de las escuelas, cómo influyen en el desempeño académico de los estudiantes. También es algo que se ha trabajado poco en las formadoras de docentes y es un estudio que arrojó resultados significativos en este sentido donde como muchas veces pensamos que el liderazgo que llevan a cargo los directivos o los jefes de departamento o incluso líderes que no cuentan con un puesto pero que influyen al interior de las instituciones, cómo todo esto impacta de manera directa en el desempeño académico de nuestros estudiantes. Bien, por aquí tenemos también un trabajo que se llama El aprovechamiento escolar y la modalidad de estudio mixta, un pre-experimento en la escuela normal experimental Miguel Hidalgo. Este trabajo estuvo a cargo de la maestra Cidia Selene Maínez Flores y de la maestra Guadalupe Leticia Rodela Ibarra. Este trabajo consistió en, bueno, en aquel momento pues no estábamos, estábamos de manera presencial trabajando cuando se hizo esta investigación y las maestras quisieron hacer un, pues, experimento donde llevaron un curso de manera mixta, de manera parte, de manera presencial y parte de manera virtual en la plataforma Modu. Entonces ellos hicieron un estudio comparativo a través de este experimento para ver qué resultados arrojaba de un curso en específico de ahí de nuestra escuela y el cual arrojó los, lo que ahorita ya estamos viviendo en nuestra enseñanza ahorita a distancia de cómo hay muchos aspectos que impiden a los estudiantes en ocasiones poder realizar su trabajo de la mejor manera debido a las carencias que pueden tener en cuanto al acceso a dispositivos tecnológicos, así como a acceso a internet. Sí, este estudio, en eso trató de experimentar a ver qué sucedía trabajando de manera mixta con un grupo, esto fue en el 2019. Otro trabajo más que fue realizado por egresados de nuestra institución es autonomía curricular, un desafío en la práctica docente. Los egresados son el profesor Manuel Alberto Contreras Soltero, el profesor Jesús Alberto Ávila Monardes y la profesora Jessica Marlene Gardea Payán, ellos como docentes nobeles empezaron su servicio cuando llegó la reforma, entonces ellos querían saber los retos que implica el componente de autonomía curricular en el nuevo modelo educativo con respecto a su práctica docente en las escuelas de educación primaria y como un mecanismo innovador y flexible que se incorpora por primera vez en la educación básica en México. Ellos pues, insisto, como docentes nobeles llegaron al momento que la reforma educativa entró y pues les llamó la atención este aspecto de la autonomía curricular y decidieron realizar una investigación al respecto, donde como les mencionaba ahorita, ellos hasta el momento pues, con la cultura que se les generó de investigación, de realizar este tipo de indagaciones, pues siguen en su formación ahora, ya muchos de ellos estudiando algún posgrado. Estos son los trabajos que cuenta esta obra, que tiene pues para nosotros mucha relevancia, ya que además del conocimiento que se puede aportar para la comunidad académica, pues es la evidencia del esfuerzo que al interior de nuestra escuela se está haciendo por realmente cumplir con las funciones sustantivas de una escuela de educación superior como lo son la investigación, docencia, y que todo esto tenga pues un impacto social. Eso es lo que puedo comentarles del contenido del día. Muy bien maestro, sabe que estoy así como que, quiero hacerles dos preguntas, dos preguntas que derivan del comentario que usted está haciendo y que también derivan pues del impacto que este documento puede tener, no el documento, sino la acción de hacer que los alumnos trabajen. Si pudieran comentarnos en relación al impacto de los docentes, formadores de docentes en sus alumnos cuando se dedican a actividades que tienen que ver, como en este caso, la producción de textos de este tipo. Y la otra pregunta que yo les quisiera hacer, ustedes sabrán cómo, quién no la contesta, es, oigan, son muchos los docentes que participan, es muy interesante que no son tres o cuatro, o sea, hay una indicación, por así decirlo, de parte de la institución de que todos tienen que participar o hay algún lineamiento que diga, órale, a ponerse a escribir y a investigar. ¿Cómo es la dinámica para que en una escuela, como la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo, se involucre tanta gente en la producción de una obra de este tipo? ¿Quién nos apoya con la respuesta? Adelante maestra. Sí, claro que sí. Bueno, como lo ve, toda la institución está comprometida en producir y más que nada en sumar a los estudiantes que realmente son gran parte de la base de esta investigación, tanto como sujetos de estudio, objetos de estudio, o como participantes en investigación educativa. En los cuerpos académicos, generalmente sumamos a estos estudiantes como colaboradores, nos apoyan, viven ese proceso de investigación, se suman a todas las actividades de llevar todo este camino, ¿no?, procesual que se requiere para producir. Y, pues, ahí están los resultados, ¿no? Se involucran tanto que son autores de capítulos, nos permiten sumarlos, nos permiten publicar lo que ellos mismos hacen. Y, pues, bueno, la verdad es que la oportunidad que nos da la institución de poder acceder a un libro, a una publicación, pues, creo que no la dejamos pasar, ¿no? Por eso estamos ahí, la mayoría de los docentes, por ahí nos dan esa oportunidad, y, pues, decimos, estamos dispuestos a que nuestros resultados se difundan. Queremos, estamos preparados, hacemos investigaciones constantes, y a la hora de que existe la oportunidad o la posibilidad de hacerlo, pues, bueno, ahí está, ahí está plasmado el resultado. Qué interesante, bueno. Y en relación a la participación de tanta gente, porque incluso el director y los subdirectores aparecen también aquí, o sea, no se apartan del equipo de trabajo. ¿Qué sucede ahí, maestros? Bien, pues, el interés de nuestra escuela ha crecido mucho por los temas de, por toda la cultura de la investigación, sobre todo cuando empezaron a surgir los cuerpos académicos y maestros que tienen el perfil deseable de nivel superior. Empezó a interesarles mucho poder participar en este tipo de publicaciones, y, pues, afortunadamente, bueno, hasta el año anterior, pues, los recursos, los recursos del ahora Edinen, pues, permitían involucrarse a todo el colectivo que así lo quisiera, obviamente con cierto rigor metodológico de los capítulos, pero todo aquel que quisiera participar lo podía hacer. En este sentido, también los directivos, como lo menciona, pues, ellos están involucrados en cuerpos de investigación y, pues, ellos quisieron participar y no quedarse a un lado en este tipo de producciones académicas que, además, obviamente la proyección que dan de manera colectiva como institución, como cuerpo académico, como grupo de interés de manera individual, pues, esto es de impacto hacia la sociedad y nos permite mostrar lo que se está haciendo al interior de la escuela y la nutrida participación y el interés que se tiene. Muy bien. Es importantísimo comentarle a las personas que nos están escuchando y viendo que si gustan este libro, que es un libro que tiene temáticas, la verdad es que muy interesantes, y casi, en mi caso, me sorprende mucho la posibilidad del amarre de las matemáticas y el asunto de las cuestiones que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres. Seguramente va a ser muy interesante que se acerquen a solo nueve temáticas de lo más diversas. Y, bueno, es tan sencillo que el que lo quiera tener, pues, se puede comunicar a la escuela normal de Parral, a la escuela normal experimental Miguel Hidalgo de Parral, al correo específico del maestro Blas, o aquí al departamento de formación y actualización de docentes. En este caso no tenemos límites para entrega. Todo el que se comunique con nosotros le damos el link para que lo pueda descargar y pueda disfrutar de este documento que, de alguna manera, evidencia el trabajo que se realiza en una institución formadora de docentes. Porque, bueno, es algo que debemos comentar, que debemos demostrar a la sociedad que las escuelas normales efectivamente están en este trabajo muy interesante. Pues, para cerrar, maestros, si tienen algún comentario extra que quieran agregar a esta participación, que les agradezco mucho de nuevo, su disposición y la disposición de la escuela normal experimental Miguel Hidalgo. Seguramente ustedes son de los mejores exponentes de esta escuela en relación a esto y los vamos a tener próximamente en otro programa. Si gustan, hacerlos el favor de un comentario final. Bien, pues, claro que sí. La escuela normal experimental Miguel Hidalgo realmente está comprometida con una educación integral y el desarrollo de las competencias profesionales de los futuros docentes. Y es aquí en donde demostramos en este libro los desafíos de la formación docente que tenemos ese espacio para que el esfuerzo de generar teoría a partir de diferentes metodologías por parte de los docentes, por parte de los estudiantes, pues, que deje evidencia, ¿no?, de este crecimiento. Es por ello que, pues, docentes en conjunto con nuestros estudiantes tenemos a bien producir y difundir esos resultados. Siempre con la consigna de que estos sean de impacto en las prácticas curriculares de los docentes y, pues, obviamente, ¿verdad?, en las aulas de educación básica. Aún y cuando la investigación educativa es relativamente joven para las escuelas normales, los esfuerzos que culminan en este tipo de teorías, pues, nos permite manifestar que estamos haciendo investigación, se está produciendo y, sobre todo, pues, que estamos alcanzando los niveles de calidad que la investigación educativa en México requiere. Excelente, maestra. Pues, le damos la palabra al maestro Blas para escuchar su comentario. Sí, como menciona la maestra Ceci, pues, estamos viviendo ahorita tiempos muy complejos donde, pues, la educación en todos los niveles y, sobre todo, en el nivel de normales está siendo, pues, muy, está siendo centro de atención por la formación que estamos llevando a cabo a nuestros estudiantes que son los que atienden a la niñez de México. Entonces, nuestro compromiso es muy grande de sacar a estos estudiantes, estos futuros docentes con la mayor preparación posible para que puedan enfrentar estos escenarios que cada vez son más complejos. Ahorita podemos ver la situación que se viene cuando tal vez volvamos a las clases presenciales donde ellos van a tener que mostrar todas esas habilidades, destrezas, conocimientos y actitudes que fueron formadas en nuestra institución y puedan atender todas estas vicisitudes que se avecinan en el regreso a clases presenciales. Pero tenemos la plena confianza que la formación que se les dio fue buena, muestra de ello, es estas obras que estamos presentando y, pues, queremos en este sentido pedir a la sociedad que confíe en las escuelas normales. Estamos formando docentes de calidad con espíritu de servicio y, sobre todo, con valores humanos. Pues, muchas gracias, maestros. Pues, de esta manera, con este grupo que hoy nos reunimos para mostrarles este libro, nos despedimos agradeciendo a la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo y, desde luego, a los docentes que hoy nos hicieron el favor de darnos su tiempo para mostrar lo que se hace en las escuelas normales. Al maestro Blas Alberto Gómez Heredia, gracias, maestro Blas, y a la doctora Cecilia Aldaz Ponce. Muchas gracias y estaremos viéndonos en un siguiente programa porque tenemos que mencionar que los maestros Blas y Cecilia estarán próximamente con nosotros. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.